Bienvenidas y new fans a un nuevo vídeo de Hanyo no Yashahime, esta vez vamos a conocer las diferencias anime versus manga del capítulo 4. En los últimos vídeos ya les conté los cambios más marcados que tengo en consideración con respecto a la serie animada y recuerden con la primera temporada por el momento, la historia sale mes a mes en Japón y es por eso que quizás sienten como yo que la trama avanza un poco más rápido de lo que hemos visto en la primera temporada de Hanyo no Yashahime en el anime, pero no se preocupen porque hasta el momento lo más delicado entre los cambios está relacionado a la crianza de las Yashahime, además de cómo es que se separaron las gemelas. Nada grave en mi opinión, el tema de las perlas por ejemplo no ha sido tan fuerte en estos primeros tres capítulos porque finalmente hay cosas más importantes en la historia por lo que esta vez les voy a contar algunas de las diferencias más marcadas en el capítulo 4 del manga con respecto al anime, pero antes ya saben que si les gusta Hanyo no Yashahime estaría muy feliz que lo manifiesten dejando su like y suscribiéndose al canal, además estén atentos al contenido exclusivo si son parte del Otaku Paua de Otaku Press, los detalles para ser miembro del canal y acceder a estos beneficios están abajito en la cajita de descripción, ahora sí empecemos. El capítulo en general nos brinda una presentación de los exterminadores incluyendo a Kohaku su líder y a Hisui el hijo de Miroku y Sango, luego las Yashahime van a visitar su aldea en la que encuentran a las gemelas hermanas mayores de Hisui, aquí hay una escena divertidísima con Setsuna al mero estilo de Towa en la era actual, es decir rodeada de chicas que la admiran, mientras que Moroha es la favorita de los niños, también tenemos escenas del pasado de Kohaku en la que vemos a Rin y Shomaru, mientras tanto Sango y Miroku están alejados de todos, qué es lo que planean es lo que nos deben explicar próximamente, pero ahora con este rápido resumen pasemos ahora sí a las diferencias anime versus manga. Diferencia número 1, esto sí que me pareció una falta de respeto chicos, obviamente estoy bromeando pero es que Kirara le dio la bienvenida a Setsuna y a Moroha pero luego con Towa fue bastante agresiva al inicio y eso definitivamente no ocurrió en el anime, así que por la dignidad de mi querida Towa estoy incluyendo este tema como una diferencia, ya luego la dejó montarla y eso cambia un poco la cosa pero no sé qué opinan ustedes, al menos a mí sí me dolió eso Kirara. Diferencia número 2, y esta tiene que ver con el encuentro con las otras gemelas, las hijas gemelas de Sango y Miroku viven en la aldea de los exterminadores, además de una escena curiosa donde Setsuna es súper idolatrada por las chicas de allí y Moroha por los más pequeños de la aldea, tenemos la presentación de las chicas que al parecer tienen las mismas profesiones que en el anime, es decir cada una sigue la profesión de sus padres, pero recordemos que en el anime cada una fue presentada en episodios diferentes hacia las princesas y obviamente toda la trama detrás fue omitida y hablando de esta linda familia de los hijos de Sango y Miroku, no les parece que en el manga es mucho más evidente que Hisui está súper enamorado de Setsuna, ya la verdad no se puede ocultar ese interés que tiene por ella, en el anime lo podemos shippear y toda la cosa pero en realidad creo que en el manga ya no nos quedan dudas. Dejen su opinión en la cajita de comentarios que les voy a estar respondiendo sobre ese tema también. Diferencia número 3 y diferencia final, porque en realidad creo que no he encontrado como que cosas muy trascendentales en esta oportunidad, pero aquí vamos. En el anime Miroku nos cuenta que fue a las montañas a entrenar y estaba solo pues Sango seguía chambeando como siempre en la aldea, en el manga los tenemos juntos y de hecho aparecen dos personajes conocidos justo al cierre de este capítulo y se trata de Koga, el líder del clan de los lobos y Yawaragi que es presentada en el anime como la maestra de Moroja. Esto por cierto me descuadró un poco porque en realidad ya para el próximo capítulo seguro lo voy a plantear como una diferencia pues el encuentro en sí no debería ocurrir al mismo tiempo que todo lo que estamos viendo ahora. Entonces queda pendiente conocer exactamente por qué están todos juntos en el manga y por qué Miroku deja entender que con el encuentro de las princesas ahora sí dejarán las montañas. Podría ser que Miroku tenga un papel aún más relevante en el manga, esto lo descubriremos en el capítulo 5 del manga de Hanyo no Yashahime. La verdad esta vez sí que me descuadré un poco de cómo es que los tiempos están siendo manejados en la historia, pero ya ven que todo se está acelerando un poquito más, así que se están comiendo una cosita por aquí, otra cosita por allá, pero finalmente probablemente seguro sí tendremos lo esencial en el manga. El manga ya les conté sale mensual y en el caso del anime tenemos los capítulos los sábados en Crunchyroll. La verdad, la verdad la cosa se está poniendo mucho más interesante y ahora sí estamos viendo por fin todos los detalles relacionados a Kirin Maru y bueno más bien tenemos la gran pregunta de si todo va a cerrar en una segunda temporada o si quizás tendremos por allí noticias de una tercera temporada del anime. No sé qué piensan ustedes, por favor déjenlo en los comentarios. Yo no estoy haciendo vídeos exclusivos del anime, por allí quizás voy a hacer uno que otro en particular con temas específicos, sobre todo recopilatorios, pero sí que estoy dando comentarios en mi instagram, principalmente en stories, por si me siguen allí lo van a encontrar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si les gustó este vídeo recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!